Ya sabía yo que llegaríamos a eso. ¿También me vas a amenazar con quitarme a mi hijo igual que tu madre? Sé que por eso te viniste para acá, porque te asustaste. Por supuesto que me asusté. ¿Sabes dónde estuvo Rafael los días que creyeron que estuvo secuestrado? Con modesta. Y el asalto al coche lo organizó tu madre. Seguramente con órdenes de matarme. Y cuando llega mi alborado. Alborado. Acá con un gran amanecer. Surge. Y el asalto al coche lo organizó tu madre.